Eeeeh eeeh eeeeh eeeh... Atrás! 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 vete! Wow, coño! coño. ¡Son muchos! Esos, 175 metros, seu 100 metros... Sí, subiendo, subiendo, subiendo... Wah! Es el infierno Nos tienen acorralados Nos dirigimos a base móvil por la ruta más corta Nada que objetar No, 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 no Rabbit Dudes, muy bien, tío Muy bien 12 es la vuestra Recibido No los veo, chicos Negativo Cerca de la zona nevada No era las 12 de vuestra posición, tío Tenemos tres combatientes en el campo original Colgando la puta colada Si están lavando no son nativos Ya no se preocuparán por eso El viento sopla del oeste a seis nudos Dudes, acaba con ellos Vale, calibrado Un disparo Recibido Espérate Espero Los enemigos se están comunicando con alguien Recibido Gracias a la radio que conseguimos anoche Podemos oír todo lo que dicen Escucha al tipo en tierra Especialmente al enemigo en tierra Vamos tras la pista No lo perdamos No Es más intensa Aquí hay una señal de humo Buena caza Vale ¿Dónde corres? ¿Para qué te vales arma? Fíjate, ¿eh? Hostia, está bien cubierto Le has arrancado el brazo Ahora por el cuerpo Objetivos eliminados Es un francotirador Encuéntralo Allí Un disparo Cuatro cero metros A la derecha del campamento Páncer, Dusty Hay francotiradores Cuidado Recibido Hay ojos en la colina Gracias, hermano No lo veo, tíos Allí ¿Has visto? Será la mira de su rifle No, no lo he visto No lo veo Vamos a ver Tú lo estás viendo Campamento A la derecha del campamento ¿En serio? ¿Dónde está la mira? Vale, vamos a ver Has dicho cuatro cero metros Me cago en... Podrías haberme lo dicho antes, tío Podrías haberme lo dicho antes Que tenía térmica Movimiento a la izquierda ¿De qué? ¿Del campamento? No lo veo Allí ¿Lo tienes? Vale Allí Otro campamento Hay una tienda Suministros Visto Encontramos un nido de cucarachas Uno Dos Juegan al escondite Luz verde sobre objetivos Bien, Dius Arrastro En pleno centro Buen disparo Vamos allá, Dius Francotirador El reflejo de una mira Entre la tienda y la roca A la izquierda de esa gran roca Está en la penumbra, Dius No, muy alto No, hasta no Lo tienes No Blanco Muerto Vale Está costando localizarlos, eh Está costando localizarlos, eh Permiso No, no, no Y ese Subido otro Por ahora Páncer, Dusty Cadena montañosa despejada ¿Qué hacemos? ¿Qué recomiendas, Dusty? No dejas salir de la vez Recibido Ascenderemos más en esa colina Páncer Esperaremos a sus amigos Para saludarles como se merecen De acuerdo, Dusty Tened la cabeza baja Y los ojos abiertos Recibido Ve el fogonazo más arriba A las dos D ¿Tienes contacto visual? D Retrocede un poco Colina arriba 6-0-0 metros ¿Lo ves? Claymos Dius Impacto en el cable de tracción A las 9 Pácer Tenemos compañía Recibido Avisadme si necesitáis algo Negativo Múltiples enemigos a las 10 Quedaos en las rocas Y que no os vean Mantente bajo Aida el cable 2 Tenemos otro ¿Pero qué haces? ¿Quién me da? ¿Dónde están? No os veo No os veo Mierda de arma Venga, venga, venga Mierda No, no, no ¿Por dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estás? No me fastidies ¿Qué armas tengo, tío? ¿Una granada, no? Mira lo que he encontrado Joder Voy, voy, voy Páncer, Dusty Amenaza neutralizada Dejemos que situación evolucione Informo de situación Recibido Páncer, informe de situación Veinte enemigos muertos No son de la zona He oído Checheno y Arapé Registraremos sus cosas Y buscaremos información Un momento ¿Qué arma ha dejado allí? Espérate Espérate Un momento ¿No puedo subir ahora? ¿Dónde estás? Mierda Un dracon off Esto me está despistando un poco, ¿eh? Voy, voy, voy Voy, Dusty Voy Vale Joder, D Fíjate en este tipo Pelo rojo Checheno Chaleco táctico Sí Toda esta mierda No la consiguen en Kabul Son profesionales Páncer, Dusty Tenemos múltiples orígenes étnicos Comunicaciones modernas Chalecos de salto Boquines Cero Vale Matad a los de la montaña Hasta que no quede nadie Uf, a lo oeste Eh, mira Sigamos el rastro de sangre Está oscuro No habrá ido lejos No dispares Lo usaremos como cebo A las doce Sigue vivo Por poco ¿Y esos de ahí? ¿Y esos de ahí? ¿Cómo te lo adoro? Coño, pero si los he visto, tío Vale 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 Pero no creo que sobreviva Recogen a los muertos Buena oportunidad Lanzar granadas Es el objetivo principal Tres Dos Uno Ahora Listo Bien Hemos hecho todo Vamos Vamos Esta posición está en riesgo Informaré Pácer Aquí Dusty Matemos a una docena de alcaída Viajaba al ligero de equipaje Tendrán un campamento cerca Cierro Recibido, Dusty Los camiones que atacamos Llevarían suministros A los enemigos que vemos Recibido Recibido Vamos a la día Pero es que no puedo ir con eso, tío Escucha la frecuencia de rapo Por si hay problemas Venga, bien Amigo Hemos tenido muchos problemas Recibido Cuidaos, Dusty Adelante Vamos, Dusty Venga 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 Espera Espera Parece un campamento ¿Qué tenemos? Soldados chechenos Equipo occidental Depósito de munición a gran escala Ya lo estás viendo Veo que preparaban una fiesta Se la aguaremos Entonces, Dusty Encontramos el campamento Otro enemigo Equipo munición y suministros Recibido Hazlo, Dusty ¿Dónde ve esto al cuarto? ¿Qué espero? Recibido Coordenadas 285954 Depósito de munición enemigo Probables explosiones Objetivo marchando con denada ERM Recibido, Dusty Bombas en objetivo en 5 minutos Venga, vámonos Ojos al cielo Helicópteros Parece que los rangers han salido del valle Muy bien El otro día pelearon a fondo Y zurraron a todos los enemigos de una aldea Uff Y perdimos muchos compañeros, ¿eh? Por Pacuno, aquí en el turno ¿Estáis ahí? Madre, Panzer ¿Situación? Tuvimos que Nos devolvamos y Que terminamos el avanzadillo De la fuerza enemiga Que avanzaba colina arriba Panzer Anoche captamos una radio Estamos controlándola Es chachara árabe Apargo izquierda Recibido La información de Tarik Sería mejor que la del mando central Pero hemos hecho que Hostia, estoy... No puedo subir, ¿eh? Gran error Ah, vale El campamento enemigo Venga, Dusty Vamos a darle un poco de apoyo Venga Que pesados con las teclas, ¿eh? Recibido, Madre Dusty, puedes ayudar a Nelco Prevator no tiene comunicación Recibido, los tenemos Dios, contacto visual de Neptune Allí Veo a Neptune D, están cerca de la cadena montañosa Sector central Los veo Madre, Dusty, contacto visual de tu posición Retrocediendo Recibido, Dusty Venga, vamos a ayudarles No No Son muchos, ¿eh? No, he fallado No puede ser Vale Se mueve muy rápido Se retiran No lo veo Arriba Uno Mierda Venga, tío Pero Eh, 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 eh Perdonan, tíos Pero, ¿qué haces? Disparando en dirección a los nuestros A la derecha, abajo Avanzando un posible Dusty, nos movemos Felicidanos Recibido Dios, cubre su retirada Adelante Derecha Último Son historia Buen trabajo Jimmy Neptune ha avanzado hacia la colina A oeste de Takurga ¿Tienes señal de prevención? Pero Recibido, Dusty Prevector avanza hacia tu posición Vale Me ve a mí mismo Tienes razón, Dusty Avanzaremos colina arriba Deberíais hacer lo mismo Recibido, pancer Hostia Están en la ladera oeste de Takurga Es una praga, tío Señor, detectamos actividad Amigos Con estrobos y R Hay que abrir fuego A unos 9,25 metros Jimmy, ese es el plan En marcha ¿Es posible a ralentizarnos? Lo vemos En la cadena montañosa Mismo viento Suéltalo Ha caído Mierda Chicos 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 ¡Gracias!